Casi sigo en paz, cuando dijiste poco de luz, que más como en el corazón. Adiós corazón, en tu mano y en la otra mano, adiós corazón, que no pudiera ser como, que nunca tenga que llorar, como he llorado por el corazón, como dijiste poco de luz, hasta mañana, corazón. ¡Gracias!